Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo tercero, párrafo tercero, establece que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, tiene la responsabilidad de mantener la infraestructura escolar del país con instalaciones seguras e integrales de calidad vinculadas al modelo educativo nacional, de acuerdo a lo que señala en su artículo 16 la Ley General de Infraestructura Física Educativa. El objetivo de la presente iniciativa es, uno, que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa no sólo sea responsable de regular la infraestructura educativa de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación pública, sino que además esa infraestructura se amplíe para la enseñanza y la promoción de la cultura y las artes. La importancia de involucrar a la cultura en el proceso de enseñanza consiste en que ésta engloba al conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta, considerando dentro de ella también a la cultura científica, la cual es el elemento fundamental de la educación de la población. De acuerdo con la UNESCO, la educación artística constituye a sí mismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados. La cultura es un derecho humano tal y como lo establece el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico, en los beneficios que de él resulten. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyamos, promovemos y fomentamos toda acción legislativa encaminada al desarrollo de la educación y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el primer párrafo y se agrega un segundo pasando el actual párrafo segundo a ser tercero de la fracción 12 del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue. Artículo 12. Son atribuciones del Instituto las siguientes. Párrafo 12. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir, modernizar, habilitar inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas, en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales. Asimismo, procurará construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, modernizar y habilitar inmuebles e instalaciones destinados a la enseñanza y a la promoción de la cultura y las artes en las instituciones federales o cuando así convenga con las autoridades estatales. Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas, transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor Presidente, solicito que se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.